Y en propósito del tema, vamos con nuestra segunda unidad móvil, porque en el Tribunal Departamental Electoral también existe mucha gente que busca anular el falso registro de militancia. Cristian Zaire. Bueno, sí, muchas gracias. En este momento en el Tribunal Departamental están en sala plena. Y sí, como usted decía, el día de ayer, según lo que nos han dicho, habían recibido alrededor de 215 personas que en este caso buscaban anular, anular, y también unas 315 hasta el momento durante la mañana, estamos dentro, nosotros mostramos en nuestras computadoras donde la gente puede recabar algo de información. En la sala plena se están hablando de varios temas, en este caso, están haciendo una evolución de lo que ha ocurrido ayer, por ejemplo, y también están hablando sobre un referéndum que se va a dar a cabo en palos blancos sobre la carta orgánica. En estos momentos estamos esperando que salgan para tener un informe y también nos expliquen un poco sobre cómo la gente tiene que hacer cuando busque anular su militancia política en este lugar. Es el problema que tenemos en este momento que en el Tribunal Departamental Electoral.